Va a haber declaraciones de la policía a las 12, 12, 12 y algo, ¿vale? En medio del campo, esto es un paraje que en principio... Yo tengo difícil movilidad, es que esto está todo lleno de peñal. Que las capas nos han dicho los bomberos que estaban... Ya, ya tengo. ¡Gracias!